¡Saludos! Esperamos que lo estén pasando muy bien. Felicidades a todos y que tengan un excelente fin de semana. ¡Saludos! Hola, en tres minutos les voy a explicar la postura de un ciudadano global en cuanto al capitalismo y al comunismo, así como al nuevo orden mundial que se está implantando en este momento. En primer lugar, para quien ha trabajado por su familia sin tener nada a su nombre, realmente el comunismo no importa. Y en segundo lugar, si se trabaja en línea para una empresa global, pues se trabaja para los dueños del mundo, así como para todos en el planeta. Entonces, ¿un ciudadano global por qué habría de preocuparse por el nuevo orden mundial? Si para ello, precisamente, es que se está preparado. Así que por aquí andamos y seguimos adelante. ¡Saludos! Primero se les explica lo que es el foro de Sao Paulo, en Brasil. Después se les dice que es una serie de pasos para poder ser dictador en América Latina. Enseguida, se les dice que Andrés Manuel López Obrador está siguiendo esa serie de pasos. Y aún con todo lo anterior, insisten en ejercer su disquederecho constitucional para asistir a la revocación de mandato, la cual, aclaramos, es un fraude, una herramienta para que Andrés Manuel López Obrador pueda declararse como dictador de México. Pero no entienden. Y son justamente esas personas las que seguramente van a andar llorando después. Bien dice el dicho que el que nace para Tamal, del cielo le caen las hojas. ¡Saludos!